Muchos conocen la miel de abeja como un producto para endulzar, pero pocos saben de sus enormes beneficios para la salud. Comenzando porque contiene 18 aminoácidos, vitaminas, proteínas, enzimas y minerales. Según algunos estudios, la miel de abeja podría ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes. La miel cruda sin procesar es considerada antibacteriana, antiviral, antifungicida. Igualmente ayuda con la tos y es que una cucharada de miel en ayunas regula el funcionamiento intestinal, limpia el organismo y aumenta las defensas. Pero las abejas también producen otro producto que ayudan a la salud, como el polen. Considerado por muchos como el alimento perfecto, contiene 21 aminoácidos, vitamina B9 y proteínas. Se utiliza contra el envejecimiento y para aumentar la energía. También el polen ayuda en casos de anemia o debilidad, aumenta la resistencia ante las enfermedades, recupera el apetito, mejora la memoria y regula los niveles de glucosa. Y por último tenemos la jalea real. El alimento exclusivo de la abeja reina es rica en nutrientes, proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Se utiliza para el asma, enfermedades hepáticas, problemas del sueño, síndrome premenstrual, úlceras estomacales, enfermedades de los riñones, problemas de la piel y contra los efectos del envejecimiento.